¿Qué estás haciendo? ¡Los chantes! ¡Los chantes! ¡Los chantes! ¡Los chantes! ¡Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! La niña a la verde ahí. ¿En la verde? ¡Uh-huh! ¿Puedo ir a poquito? ¿How much? ¡One blow! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bruce Poe, ¡Bruzzi, Long! ¡Bruzzi, Long! ¡To blue! ¡Please TV at the head table! ¡Insection 1-1-3! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡One ring! Una twelf hah! ¡iyoruz! ¡Oh, termin! ¡52! ¡Üuuú! ¡Uh! ¡Ay! ¡In palav gr்! ¡Cuid're la gl tenemos niña queि! ¡Oh, ai ne cuando están下� Console! ¡Si! ¡Si, si, si, si! ¡No! ¡Oh, ai no! ¡Gracias! 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 ¡Four blue! ¡Four! ¡How was your turn? ¡Four! 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 ¿Name? ¡Magic! Badger.